Un saludo nuevamente. En todo el estado de Texas, si usted piensa viajar a Dallas, las temperaturas máximas mañana pueden estar en los 96 grados. También sobre la zona de Houston, temperaturas superando los 90 grados. Y aquí en San Antonio, hasta mediados de semana, continuaremos con máximas por encima de los 90 grados. Es muy importante que cuando las temperaturas están elevadas, suponiendo que superen los 90 grados, usted vigile de no dejar ni los niños ni las mascotas en los asientos traseros. Porque en solo minutos, las temperaturas dentro de un vehículo pueden ser letales y causar la muerte tanto de los niños como las mascotas. Y bueno, continuamos monitoreando esta baja presión que se encuentra en el este del Golfo de México. El sistema solamente tiene un 10% de probabilidad de desarrollo en los próximos dos días, un 30% en los próximos cinco días. ¿Qué significa esto? Que aunque el sistema no se desarrolla en los próximos días, sí va a mantener un movimiento hacia el oeste y pudiera estar llegando a la costa de Texas a mediados de la próxima semana, dejando lluvias fuertes sobre nuestra región. Continuaremos monitoreando ese sistema y les vamos a traer más información en nuestras próximas emisiones. En cuanto al proróxico extendido aquí en San Antonio, ¿qué pasará en los próximos días? Bueno, iniciaremos la próxima semana laboral con lluvias y algunas tormentas. El lunes un 30% de probabilidades de lluvias y tormentas y la temperatura máxima estará en los 95 grados. El martes y el miércoles se mantienen esas lluvias y tormentas con nosotros. Esa humedad tropical que va a estar llegando asociada con ese sistema de baja presión que se encuentra en el este del Golfo de México puede traer esas lluvias y tormentas hasta final de la próxima semana sobre gran parte de nuestra región y también el sureste de Texas. En cuanto a las temperaturas, descendiendo, miren, a final de semana, debido a esas lluvias y esa nubosidad, las máximas se van a quedar solamente en los 87 grados por debajo de lo normal en la ciudad de San Antonio. La buena noticia es que a partir del próximo viernes y también el próximo fin de semana disfrutaremos de condiciones secas. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y recuerden que tenemos una cita esta noche en nuestro noticiero. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos. Excelente sábado.